Hola, hola, muy buenos días a todos y cada uno de mis paisanos. Este es un día domingo, día del señor. Ya fuimos a misa. Y pues esta es nuestra gente. Esta es nuestra gente. Vamos a recoger algunas impresiones de nuestra gente de Tres Palos. Hola, pasenla bien todos los domingos. Aquí está la chela y vendiendo sus ricas aguas. Ah, irala. Pues aquí está. Saludos pues para todos, a todos los paisanos, ¿verdad? Ok, vale. ¿Qué es lo que venden por acá? Tamales de roste y el boste. Ahí está. Ahí está la tamaliza, compañeros, de Tres Palos. Hay tamales de este lado. Debe 20 pesos. Aquí nos vende la doña. ¿Cómo se llama doña? Mari. Ah, y yo. Ahí tamales heridos. 20 pesos. Bien rico los tamales. Bien rico los tamales. Que voy y le gustaron a mi nieta. Ayer compro, me dijeron. Sí, ahí va. Bueno, aquí estamos con la doña que vende. ¿Qué vende, jefa? Pues vendo chilate, rico chilate aquí de Tres Palos. En este domingo se antoja un rico chilate. Pues ahí está, mira. Está en su punto el chilate en esta época de calor, ¿verdad? Y de paso te compran unas semillitas. Donde duermen dos, amanecen tres. Es chilate afrodisiaco. Ah, sí, sí, es cierto, es afrodisiaco. Afrodisiaco. Donde duermen dos, amanecen tres. Ándale, pues. Ya ves, ahí está el humor de la doña. ¿Cómo se llama, jefa? Me llamo Irma Viviano. Bueno, pues este es el domingo. El domingo de todos los Trespaleños. Estamos conviviendo. Domingo de plaza. Es domingo de plaza. Exacto. Después de la misa, pues estamos aquí viendo, pues, qué es lo que se nos pueda antojar. Buenos días. Sí. Nos vemos, jefa. Que le vaya bien a Dios. Está derecho. Bueno, aquí se vende la relleniza. Pues aquí estamos, ¿eh? ¿Cómo se llama, jefa? ¿Yo? Ajá. Marbella. Ah, Marbella. Ella tiene relleno en este momento. Hay que venir a comprar, ¿eh? Saludos, jefa. Jajaja. Este es el domingo, pues ahí ves. La algarabía de la gente. Este es el pueblo de Trespalos. Y aquí, ¿qué venden? Tomás, ¿puede hablar? ¿Ustedes ahí? Pues vendemos aceite. Moringa, huevo. ¿Cuál es la moringa? Ah, sexta era la moringa. Ajá, la moringa. La moringa se le ha descubierto muchas propiedades medicinales y hay que consumirla. Sí. ¿Verdad? ¿Cómo, para qué es buena la moringa? Pues, esa contiene mucho hierro. Aparte, pues, la gente la compra mucho para la diabetes también. Ajá. Para la diabetes. Anteriormente vendía la, que era uña de gato, pero se terminó. Ahora, hasta que vuelva el año, primero Dios va a sacar más de nuevo. Ajá. Y, este, y los aceites, que es de coco, de sábio, de almendras. Ajá. De todos los aceites de jameis. Ya ves, aquí hay. Sí, aquí busca, entre espalos. Aquí hay de todos los aceites, hay que, hay que venir al mercado en este momento. De todas las cosas criollas, hay plátanos y criollos también. Órale, huevos. Los huevos, los huevos criollos y las plantas, que siempre traigo las plantas también a vender. Órale, pues, aquí, pues, vénganse. Aquí está este changarrito que lo están esperando. Ándeles, sí, con los brazos abiertos. Aquí le esperamos. Órale. Con la señora Rosa María. Órale. ¿Qué vende aquí, jefe? Cacahuate. Ah, ahí está el cacahuate. ¿A cómo la lata? A 20, 20. Ahí está. A mí, acudido. O sea, hay que venir aquí. ¿Qué pasó? A mí, yo, pote. Lencho. ¿Se ve o no? Pues, ahí está. Pues, vengan por el cacahuate, ¿eh? Ahora le va. ¿El uno? No, ahorita no. Bueno, pues, aquí está la invitación para que vengan por sus cacahuates, ¿ok? O sea, por favor, no digo nada. Pues, aquí empieza, pues, el nuevo día de este domingo. Saludos para todos y cada uno de mis contactos y compartan este video. Hay que difundirlo. Así se vive la gente en tres palos en este domingo. Vamos a echarle muchas ganas. Vamos a tener toda la actitud del mundo, ¿no? Para... Pues, para salir adelante. Estas son las imágenes. Saludos y cuídense mucho. Saludos y cuídense. Saludos y cuídense.